Las noches de felicia, me entro con valor, me entrego con pasión Tierra de tu cara, yo soy de mi dueño ¡Venga la enamorada! ¡Venga la enamorada! Por amor, yo soy capaz Y adorarlo, y adorarlo Parar el tiempo, y acariciarlo ¡Venga la enamorada! 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 ¡Oh, suerte a ti! Que pienso a ti Solo orgullo y pienso a ti Quiero olvidar que pienso a ti Y cuando no me pienso a ti ¡Pensé a! ¡Pensé a! Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré Yo era la vida tan bella Grande estrella Que llenaba ¡Venido! En el palacio tan hermoso ayer De soledad Cuando fué Ahora solo me quedo yo Sin rombo y sin tus cariñas ¡Oh, no me digas por favor! Que no vuelvo a verte Amor Ay, déjame en el viaje El amor por equiparte En mi boca mi palabra de mujer ¡Y cuando te vayas! ¡No me digas por favor! ¡Ah, no me digas por favor! ¡Venido! ¡Eres guarda y me digas por favor! ¡Y cuando me digas en mi trabajo! ¡Pensé a. ¡Pensé a. por favor! ¡Pensé a. ¡Pensé! ¡Champunté! ¡Gracias! 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 Solo pasan las horas, solo me acuerdo de ti. Triste por no poder amarte.